Conozco a una persona que a su hogar se le dañó, se entrometió a otra persona y le destruyó su hogar, se la llevó a su pareja, igual su pareja tampoco la obligaron a irse, pero decidió abandonarle a él y su pequeño. Muchas veces me llamó, tres de la mañana, yo le dije que me llamara cuando quisiera porque no quería vivir más, entró en la depresión de la separación y lo vi llorar, el olor de adoración, lo veía con sus manos levantadas, arrodillado lo vi muchas veces, pidiéndole a Dios que le quitara ese dolor que tenía en su alma. Él tiene todo, tiene todo, pero al mismo tiempo no tenía nada porque sentía que había perdido toda la vida por lo que le habían hecho a su corazón, a sus sentimientos. Le prediqué al Señor del amor de Dios lo que he estado aprendiendo en mi proceso también de depresión y nos hicimos hermanos, sentía su dolor, Dios me colocó en mí sentir su dolor. Pero resulta de que ayer, por primera vez en sus ojos, volví a ver alegría y me contó su testimonio, cómo Dios le sana lo que ha estado haciendo en su vida. Yo sé que él me está escuchando y con verle sus ojos y ver cómo me contaba la ilusión que ahorita estaba llegando a su corazón y sus proyectos y las ganas de vivir que tenía de nuevo. El Señor me regaló una palabra a mí y para todos aquellos y aquellas que creen que lo que le está pasando pareciera que fuera a ser eterno. Tengo para decirte, amigo o amiga, que por sea el fuego, el desierto, el dolor, lo que estás atravesando, quiero decirte que va a ser temporal, que esto tarde que temprano te va a terminar. Se lo digo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Por este versículo, Salmo 91, 14 al 16, Salmo 91, 14 al 16. Grabe este versículo para todos los que están pasando una temporada difícil en su vida, donde hasta que tira la toalla un esfuerzo más, por favor, un round más te pido. Y recibe gasolina del cielo con este versículo. Dice el Señor, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Guau, Salmo 91, 14, en adelante, el 16. Cierra tus ojos donde quiera que estés y dile, papá, gracias, Señor. Tú sabes, Dios, de que tenemos necesidad. Tú conoces, Dios, mi corazón, mi angustia, mi dolor. Tú conoces la angustia y el dolor de mi mamá, de mi hijo, de mi ser querido, que ha querido incluso no vivir más por lo que ha estado atravesando, Señor. Hoy, Padre, repito estas palabras que te dijo el salmista en medio de su dificultad. Rescatarás a los que te amamos, protegerás a los que confiamos en tu nombre. Cuando te llamemos, nos responderás. Estarás con nosotros en medio de esta dificultad. Tú me rescatarás, tú me honrarás, tú me recompensarás con larga vida y me das tu salvación. Hoy declaramos, Dios, que esta palabra se hace real, esta profecía, esta promesa en nuestras vidas, Señor. Que esto va a terminar muy pronto y que podré pasar al otro lado y decir, el Señor cumplió su promesa un 13 de septiembre que me dio a través de la radio. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo cubre a nuestras familias, nuestras vidas. Que el hurto, el robo, el atraco, la muerte, la maldad, la tragedia, la bala perdida, la desgracia, toda obra del diablo en contra nuestra, la declaramos atada, pisoteada, echada, fuera en el nombre de Jesucristo. Y declaramos, Señor, que si tú, Dios Todopoderoso, tu amor está con nosotros, ¿quién o qué en contra nuestra? Amén y Amén.